Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Si después de mucho tiempo me pongo a grabar en frente de la cámara Literalmente ha pasado unos cuantos meses y yo soy completamente sincero Para dar comienzo a una serie que yo creo que os va a gustar bastante La cual... Tokayvi en 5 minutos O sea, es que no tiene mucha más explicación Vamos a resumir, o voy a resumiros absolutamente todo lo que hace un operador en 5 minutos de vídeo ¿Qué os parece? Este vídeo va a durar más porque obviamente os estoy haciendo la introducción Que por cierto podéis dejar un fuerte me gusta si os molan este tipo de vídeos Y dejarme aquí abajo en los comentarios por supuesto Pues cuál es el siguiente personaje que quieres que en este caso te resuma Porque como bien te he contado Vamos a hablar de cuál es el correcto armamento que debes de utilizar con ese respectivo personaje O por lo menos cuál es el mejor bajo mi punto de vista Te voy a explicar lo que hace la habilidad Y te voy a explicar el buen uso de respectiva habilidad del personaje que estemos comentando ¿Vale? Simplemente eso Y obviamente con unos ejemplos de estos últimos directos que hemos estado haciendo en Twitch Por cierto que podéis ir y seguirme estos últimos días Todo esto en 5 minutos Como digo este vídeo va a durar más porque os he tenido que explicar básicamente el funcionamiento de la serie Por cierto me podéis seguir en Instagram Podéis también seguirme en TikTok y en todas mis redes sociales Sobre todo Instagram porque he subido una publicación hace 2 días Así que ir y apoyarla Y nada, os voy a dejar directamente con el vídeo Espero que os mole muchísimo Es un vídeo rápido donde os comento un poco que es lo que hace al completo Dokkaibi como personaje Espero que os mole y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Vamos a lo que verdaderamente os importa Dokkaibi Esta atacante que ya lleva tiempo dentro del juego Tiene una habilidad capaz de en este caso sonar los teléfonos móviles Que se llama bomba lógica de los defensores en cualquier momento Puede llamar a estos teléfonos dos veces ¿Vale? Tiene un pequeño cooldown entre llamada y llamada Obviamente no puedes realizar dos llamadas seguidas Pero lo que hace es eso Llamar y en este caso que suenen los teléfonos de los defensores De igual donde estén Pero una cosa tengo que deciros En este caso tú como defensora Si estás cerca de un mute Aunque Dokkaibi te llame Y estás dentro de ese alcance de ese mute El mute te inhibe la llamada Y no te sonará el teléfono Quiero que esto os quede claro porque es muy importante También una cosa que tiene la habilidad Que es muy pero que muy buena Es que cuando tú matas a un defensor Puedes hackearle el teléfono Para ver todas las cámaras de los defensores Tú y tu equipo obviamente Ahora vamos a hablar muy por encima Un poco sobre su armamento ¿Cuál es el armamento que yo recomiendo utilizar con este personaje? Es bastante bastante básico Yo creo que lógico Como arma principal La MK14 Este fusil de precisión semiautomático Que es Jesucristo Y que la verdad que es muy pero que muy bueno Lo recomiendo 100% Aunque obviamente si tienes otra combinación Oye Pablo yo juego Dokkaibi con esto Déjamela abajo en los comentarios Aunque yo creo que esta es la mejor Bajo mi punto de vista Y como armas secundarias También le tengo puesta La GONE 6 Es un arma que a mi me gusta Es un arma que le pusieron hace bastante Bastante poco a Dokkaibi Y la verdad me gusta Y viene bastante bien Para pusear zonas Rápido Etcétera, etcétera Como dispositivos También se lo pusieron hace bastante poco Cuando salió la granada PEMS Sin ninguna duda Viene muy pero que muy bien Y para abrir diferentes zonas en concreto La verdad Siempre viene bastante bien Tener a una persona en el equipo con granadas PEMS Por eso tengo a Dokkaibi con esta granada Para meteros un poco más a fondo De a lo que me refiero Con la habilidad de este personaje Y como debéis de utilizarla Os voy a dejar un ejemplo Ahora que hicimos en directo Hace unos días Pero básicamente Tu la tienes que utilizar Sobre todo cuando vayas a entrar A una zona en específico Para que en este caso Te pueda ayudar El sonido del juego Y saber Donde están los defensores En cada momento Aunque también Tienes que tener en cuenta Lo que te he dicho antes Si el defensor está cerca En un minuto Y cuidado Porque ahí no le va a sonar El teléfono Entonces Cuando vayas a entrar A una habitación Que no tengas info O que lo que sea Metes la llamada de Dokkaibi Y ya sabes Si hay un defensor cerca o no Depende de obviamente Si le suena el teléfono Cerca o lejos ¿Qué pasa si le suena el teléfono? Luego ya para terminar de hablar un poco sobre la habilidad Yo os aconsejo siempre que podáis Cuando matéis o maten a un defensor Y puedas hackear las cámaras Hackealas de verdad O sea puedes ver todas las cámaras de los defensores Maestros, cámaras blindadas Cámaras default por el mapa de los defensores O sea puedes ver absolutamente todas las cámaras Las cámaras de Valkyria Hazlo si puedes De verdad hazlo porque te va a ayudar bastante Así que en verdad poquito más Yo me pensaba que se iba a alargar más Fíjate lo que te digo Pero como es una habilidad bastante sencilla Y quería empezar por un operador bastante fácil de entender y de comprender Que yo creo que lo es de Okaibi Déjamelo abajo en los comentarios si te ha quedado claro Si no te resolveré cualquier duda que tengas por supuesto Como breve resumen para terminar a todo Armamento que debes de utilizar con este personaje La MK14 100% como arma principal Yo como arma secundaria utilizo la Aone 6 Aunque también la CZ se utiliza bastante Pero yo prefiero utilizar la Aone 6 Y como dispositivos utilizo la Granada PEM La cual te ayuda muchas veces O te sale de un problema Que tengas tu equipo De que no puedan abrir una zona en concreto Pues bueno Tú ahí tienes una Granada PEM Y te puede ayudar bastante para eso Y para concluir por parte de la habilidad Okaibi es capaz de realizar dos llamadas Desde cualquier punto del mapa Las cuales pueden hacer sonar los teléfonos móvil De los defensores También puede hackear un teléfono móvil Que haya de un defensor muerto en el suelo Y poder hackear las cámaras Que eso viene muy pero que muy bien Y en resumen eso Es un personaje que a mí me gusta muchísimo Últimamente estoy utilizando más de la cuenta Porque la verdad Lo puedes utilizar para fragear Lo puedes utilizar para ayudar A tu equipo de modo support Detrás del frager Y ese tipo de cosas Así que déjame tu me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Que es completamente gratis Porque subiremos más vídeos como estos Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós